Impacto, les saluda a Michelle Galván, también les saluda a Pamela Silva, gracias por estar con nosotros. Comenzamos, un devastador incendio en la estancia temporal para migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, dejó decenas de muertos y las autoridades mexicanas piden que sea investigado. Y Mamacías está en vivo desde Chihuahua con los detalles, este letal fue... Michelle y Pamela, muy buenas tardes, impactantes imágenes definitivamente, y es que aquí les mostramos una avalancha de polvo, tiempo que esté con nosotros aquí en Primer Impacto, ya volvemos. Ignorar los avisos y alertas, quiero comenzar hoy martes con estas altas temperaturas, notamos como todavía el sur se sienten de 77 grados, Phoenix, Arizona compitiendo con la temperatura en Miami en 85 grados, a diferencia del norte del país, todavía estamos hablando de condiciones invernales, notamos en Montana un dígito, mientras todo el sureste con temperaturas frías, hasta visodeladas, debido a este sistema frontal, este frente frío que ha provocado tremendo caos en el sur del país, todavía generando algo de precipitaciones en el perjando de la Florida, pero ya se desplaza hacia aguas desde el Atlántico, permitiendo que las mínimas temperaturas se sientan en los 32 grados. Ahora sí, tenemos aviso por fuertes vientos en la costa oeste, desde California, ustedes sobre Las Vegas, en porciones de Nuevo México, a esto le sumamos este desfile de tormentas, bastante intenso para el día de mañana, llega otro que va a estar generando actividad de precipitaciones, nieve sobre las montañas, así que no se descarga la posibilidad, hasta más de 3 pulgadas de lluvia, desde San Francisco, ustedes en Santa María, Los Ángeles, en San Diego, mientras tanto tenemos aviso por condiciones invernales sobre las montañas, acumulados de nieve, si están a la orden del día, pudiéramos experimentar hasta casi 12 pulgadas, desde Utah, en Colorado. Y muchos de ustedes, pues bueno, están de vacaciones, retraso en los aeropuertos, a pesar del mal tiempo y las fuertes lluvias que se reportan en el noreste del país, nada mal, inclusive en San Francisco, con 51 grados, condiciones mayormente despejadas, así que este es el patrón de hoy, del tiempo, mientras para mañana, miércoles, se desplazan las lluvias, abandonando todo el sureste, pero por aquí queda la acción en la costa oeste, así que por favor, muchísima precaución. Como siempre les digo, familia, al mal tiempo buena cara, continuamos con más de Primer Impacto.